¡Buenas noches! ¡Aña 97! ¡República Sonidera TV! Esta noche tenemos tema nuevo y disco nuevo. Impresionante Omar Rojas. Y con este tema saludo a uno de los grandes bailadores en este y en toda la ciudad de Puebla. ¡Buenas noches! Impresionante Omar Rojas. ¡Aña! Moreno Somo Violeta. Toda la doble S. Mamá la chinita Junior. ¡Lleve con la paña! ¡Suavecito! ¡Dale! ¡Dale a paña, 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 paña! ¡Dale a paña, paña, paña! ¡Y el famoso! ¡Sigue el equipo y va! ¡Sigue el equipo y va! ¡Llegó la paña, papi! Salud número uno. ¡Llegó el chao! ¡P вопросы! ¡Mami a la paña! ¡Dale a la paña! ¡Face el equipo y va! ¡Llegó el completely! ¡Impresionante Omar Rojas! Esta noche, acá no diferencias, las guerras de Toluca, inseparables forever, viejito Bomponcino, los pequeños y grandes Jorge Javis, y Bompon, para Víctor, y los barros moreles, el abarro, para bailes y sonidos, acá el tiempo, para el mismo de los barrios, Manny Martínez, y su otra mitad. ¡Añá! ¡97! ¡Añá! ¡Para! ¡Para el suger y pantera! ¡El Roca Pirata! ¡El Henry 46! ¡Status Puebla! ¡Y la banda es gobernable! ¡Para los panchitos! ¡Zapaditos del norte! ¡Llegó mi flaquita! ¡Hermana su veneno! ¡El famoso ya! ¡El impresionante Omar Rojas! ¡Osmart! ¡Y el Nash! ¡Que ya le pegan gripas! ¡Para mi carnetito en miseri! ¡Su amor sonrisas! ¡Y su hermano yo tatá! ¡Javier de Ángel! ¡Diafre! ¡Pania! 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 Para mi hermosa, solicito a Santa Bárbara, Iñegüenza Pania 97 Con la banda de Alcojuca, y siempre con las manias Para todas las mujeres, yo la clase de pez Para Jenny su cachorro, que traiga su pequeño turito Que le pide en el cielo, para el abro yendo, para el chucho Su amor estreñita, de regreso, para Luisa y Patería los Tennis La bella y la quesita, Camarón y Gannis Los reyes de las cabinas, organización y el escena Para que en el viejo famoso sufra, la depresión Impresionante Para el duro, la hermosa Britney Y su chulo, 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 su chulo corazón Pania 97 Impresionante Para la bella lumina, la mesa hile y su amor estreñe Pania 97 Para hermosas Mariones Sabores Javis Hermano Lozano Almanir y la bebida, tu allí Para piloto chino Para Kavite B y España Chocorón Donilu Pinares Alexito Characolbito 06 Éxito del sabor Impresionante Para el todo callejón de la eco Para mi hermosa Britney Para Kavite Bravo Las toxinas de Fania Pania 97 Para Kavite B Para Kavite B Para Kavite B Para Kavite B Para el oso el más sabroso, la veneno, su hermana Javi, para Diana y Kike latinos, ¡Uy, mira nada más! ¡Mi hermosa veneno! ¡Y en memoria! ¡Y con los famosos Lofes, los amos del sabor! ¡Impresionante! ¡Y siempre con la fania! ¡Porque eres la mera pena! ¡Presente soy! ¡Omancito Rojas! ¡Soy Kode Birby! ¡Samona Bella Mari! ¡De la Kika! ¡La fábrica de los muñecos! ¡La treinta poniente! ¡Y en memoria! ¡Para Vitor Morros Morene! ¡Mi compadre y Goku! ¡Inseparables! ¡Y en memoria! ¡Abuelito soy tu nieto! ¡Páines y sonidos acá adentro! ¡Morre del amor de su vida! ¡La doble S de Pumla! ¡Para Pasión al barco! ¡Para Chucho Trenas de Chornaja! ¡La linda Jessy! ¡Mesquero Moreno! ¡La mechota absoluta del sabor! ¡Que no nos caiga lo que el Salvador! ¡Choco Producciones ML! ¡El Chavo Mata! ¡Producciones Miro! ¡Impresionante! ¡Vamos! ¡Para! ¡El Pollito! ¡Choco Poderoso! ¡Buenas noches! ¡Mi chiquita Marchi! ¡Conciertos soliteros que ven! ¡Impresionante! ¡Oman Rojas! ¡Esta noche! ¡Azulos de Sabo! ¡Para Rosa y Kinara! ¡La Bella Becher! ¡Azapanchuca y Algo! ¡Llevenos a la paria! ¡Para Bogotardíes! ¡Llecana Pequeña! ¡Hodrían Preje! ¡Llecana de Javier Favoritos! ¡Siempre Pania! ¡Para la noche! ¡Pania! ¡Noventa y siete! ¡Para Marquitos Jurado y la gente de Sonido! República Sonidera TV